¡Suscríbete al canal! 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 Yo esperaré para aquí a ver si se me ocurre cómo salir de esta Vale, los fueguillos aumentan mi luz, ¿no? Que es lo que tengo a la derecha Ha pasado mucho tiempo, tío De verdad con ella Muy bien, la parada que abría la puerta ha terminado enterrada cuando entraste Tienes que excavar un túnel para que salgamos Vale, ¿y habrá cosas en la tierra? O sea... Espera, voy a intentar dejar como una especie de escalera ¿De aquí puedo saltar aquí? Vale, perfecto ¿Y qué pasa por la izquierda? Ah, no puedo ir ya por... Oh, no puedo ir ya por ahí ¡Hostia! Ah, la he liado, ¿eh? No puedo romper esto Vale, sí puedo Oh, no puedo romper Oh, ya no puedo subir Estoy intentando hacerlo de forma, digamos, estratégica Pero creo que la he liado, ¿eh? Básicamente porque no puedo picar en el aire Vale, pues por ahí no puedo ir No sé si habrá algo ¿Se puede romper? A ver, intuyo que se podrá salir por otro lado, ¿no? Buena Salto de pared Ah, podemos hacer un salto de pared Let's go Pero ahí no puedo subir Tío, ahí seguro que había algo Lo podría haber minado mucho mejor, ¿no? ¿Y por aquí qué hay, tío? Eso que es vida, lo que me han dado Tú, que se me acaba el fuego A ver, a ver, a ver, a ver Se me acaba el fuego, ¿eh? ¿Pasa algo si se me acaba? Necesito luz Vale, no hay nada ¿Y aquí? Ah, no hay nada realmente Vámonos Estoy preocupado, a ver si había algo, ¿sabes? No pasa ni si se me acaba la luz Fantástico Eso será simplemente vida Arcaea Logro desbloqueado Arañando la superficie ¡Ves ca-! ¡Oh! ¿Qué hay allí? ¿Qué es eso, tío? Basurium Un dólar ¡Oh! ¿Qué es esto? Más basurium Se podrá mejorar el pico, ¿no? Para picar más rápido y todo eso Vale Me gustaría poder picar en el aire, tío Tú, pero me quedo sin luz muy rápido, ¿eh? Más basurium Vale Vale, me quedo sin luz ya Aquí hay algo Basurium ¿Puedo reunir? O sea, ¿hay que reunir todo? Lo de abajo Aquí hay más basurium Basurium Me encanta, tío Vale, otro bicho ahí ¡Qué de la mierda! ¡Ala, feo! ¡No! Mira, hay basurium ahí, tío ¿Cómo lo cojo? Tengo que ir por arriba Hay más basurium aquí Tú, pero es absolutamente necesario picarlo todo A ver, absolutamente necesario no Puedo salir ya por aquí arriba Pero la verdad que mi chino farmer interior me pide Hoy va, no puedo Vale, por aquí Mi chino farmer interior me pide farmearlo todo, chavales Ahí está el basurium Por aquí no hay nada Vale, aquí había basurium, mira Pero está como en una roca que no puedo picar Igual que esta No puedo Vale, por aquí no puedo seguir ya Eh, basurium Basurium Ah, pero... Vale Perfecto, ¿no? No puedo seguir por ahí Aquí hay más basurium Por aquí no puedo seguir Vale, ya está, se acabó No podemos seguir más Eso parece, ¿no? Vámonos Partida guardada Let's go A ver Me alegra ver caras nuevas por aquí Especialmente una tan guapa Por aquí no vienen muchos extranjeros La gente suele ir en otra dirección Bien, entonces de nuevo minero Siéntelo yo Hace tiempo que no tenía muy buena cara Eres todo un personaje como él Mejor déjame hablar a mí Vale Me imagino que aumentaremos la vida Mejoraremos el pico Todo eso, ¿no? Puedo vender el basurium, ¿verdad? Hola Te has encargado de esta mina Como un verdadero profesional Visto que eres el nuevo propietario Y todo eso A lo mejor tendrías que dejarla abierta Tráeme todo el mineral Y te lo compraré por un precio A este pueblo le falta Por si te me llamo Dorothy ¿Por qué intentas excavar Algunas piedras preciosas? Logro desbloqueado, basurero ¿Cómo más? Mejor desbloqueada Pica afilada Creo que lo vas a conseguir Deberías ir a ver a mi papi A la tienda de mejoras Él te regalaría la pica Para que puedas excavar aún más profundo Pero no hace falta que le digas Que me has visto por aquí Vale, pues había que picar Había que picar y conseguir 8 Por aquí no hay nada Había que picar Yo tengo algo no sé qué Entonces, ¿qué vas a comprar? Pica afilada Te afilará pica Te permitirá excavar En terreno más duro Dámelo Pica de cobre 30 Me pide, eh Vale, pues hay que seguir, eh Ese pica te permitirá excavar En terreno más duro Y profundo Cuando estaba buscando mineral Me encontré algo más Una cueva Me encontré algo más Una cueva Será mejor que le eches un vistazo Joe suele llevar Todo tipo de cosas ahí abajo Pero ten cuidado Los critters han estado Haciendo de las suyas Desde que no está por aquí Vale, los critters Me comen la polla, tío Vale, yo imagino Que esto lo puedo romper rápido Ahí está Vale, chaval Esto es mucho mejor, eh Esto no se puede romper ¡Uy, wow! ¡Cobre! Citrina Hostia, pues ya no puedo recoger Nada más, ¿no? Buah, tengo que entregar Lo que tengo, creo Creo que solo puedo llevar Tres tipos de minerales Diferentes ¿No? Vámonos No me gusta no poder picar En el aire Me molaría mucho Poder picar en el aire Vale, vamos a recoger Esto aquí abajo Claro, el mineral que sale de aquí Puede ser mejor Porque es una piedra distinta ¿Ves? Pueden darte una piedra mejor O sea, un mineral mejor ¿Y esta piedra de abajo? Basurium ¿Y esto qué será? No, eso no puedo romperlo Ni de coña ¡Ay! Le lié parda ¿Cómo cojo ahora eso? Vale, por aquí ¿Qué? ¿Qué será esta piedra cortota, tío? Basurium ¡Eh! ¡Madre lo que hay por aquí! Vale, cobre Basurium Tengo que llegar abajo del todo, eh Espera, voy a entregar todo esto Tío, me gustaría poder salir De una forma más rápida ¿What? ¿Por dónde salgo? Por aquí Me gustaría poder salir de la mina De una forma más rápida Porque si tengo que escalar todo esto Desde lo más profundo Te voy a echar aquí una pateadita Guapa, eh ¡Uy! Me quedé nada de nivel, tío ¿Cuánto dinero? Tengo 33 ¿Qué me costa la siguiente mejora? ¡Ay! ¿Qué me has dicho? Es que me dijo algo de la pierna Pica de cobre Más 12 años de terreno Por lo menos es más resistente Que la que tienes Vale ¡Ah! Mira, escalera Es muy útil tenerlo encima Puedes apilarlos uno encima de otro Para sacarte situaciones complicadas ¡Uy! Pica de bronce Vale, ahora puedo picar más rápido Aún más rápido Puedo picar aún más rápido Pero esto aún no podemos ¿Hay like it? ¿Hay like it? Joder, que sigo muy rápido Ah, no puedo Sí que puedo Se va a romper eso, eh El critter ese Tú No puedo No puedo picar ahí ¿Cómo coño? A ver Vale, por aquí Por aquí Por aquí Vale, parece que no debo romper Los apoyos de las Ahí Lo he hecho Antes lo digo Antes lo hago Los apoyos de las linternas Vale, ya entiendo Para qué vale eso Ja, ja Ya lo hemos entendido, ¿no? Uy, va No hay espacio ¡Ay, ay, ay! Quita, quita ¿Qué es esto? Ah, un poquito de todo, ¿no? Tengo que subir Tío, me gustaría poder Excavar hacia arriba Vale, yo quiero eso, eh Quiero esa cosa Mira el critter Espera, vamos a A ver si puedo coger esto Si es cobre lo puedo coger, eh Perfecto Pues voy full de todo, tú Me recuerda un poquito a Spelunky ¿Habéis jugado a Spelunky? Me recuerda un poquito a Spelunky, eh Toma, nivel 2 Bolsa mediana Lámpara A ver Espera Bolsa mediana Oh, para llevar más cosas Vale, 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 vale Lámpara Puedes marcar un punto Que quieras mantener brillante Como estos mapas inmóviles Voy a llevarme una escalera, gente Para ver cómo funciona O sea, quiero ver Qué puedo hacer con la escalera A ver qué hay por aquí Vale, riquezas Por ahí nada, ¿no? Por ahí no hay nada Cobre No quiero romper esa lámpara, eh Y por aquí abajo Habrá algo ¿La escalera será para ponerla En plan Para subir por la escalera O O sea, una forma de volver al pueblo rápido Escúchame, que es infinita la mina Uy, hay otra entrada, eh Es infinito esto Ey, cogí un mineral raro Acerium He cogido acerium A la mierda la lámpara Buenas heridas No tengo espacio Buah, hay un montón de minerales ¿Cómo? A ver Ah, lul Es simplemente para hacer eso Hostias Es para excavar ¿Puedo recogerla? No 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 se puede recoger Ah, vale Es para excavar Hostia, de hecho No puedo subir por aquí ya What the fuck Voy a entrar ahí, eh Donde pone uno Ahora Vamos a entrar ahí, gente Y seguimos, ¿vale? Uf, lo más molesto es esto Volver Volver hacia arriba Súper molesto, tío Toma, dinero 32 ¿Cuánto cuesta el siguiente pico? 50 Voy a armar esto, eh Cállate, coño Vale, vamos a entrar ahí A ver, ¿qué es esto? Bueno ¿Qué son estas calaveras? ¡Ahí va! Vale, lo he entendido Lo acabo de entender ¿Qué hay por aquí arriba? ¿Qué es eso que hay enterrado a la derecha? ¿Eso verde? Citrina, tío Da 16, eh Eso no puedo romperlo Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tecnología asimilada Botas de velocidad Puedo correr Escúchame Hay algo aquí, eh Ah, no Ah, qué OP, chaval ¿Qué hay por aquí? Correr, saltar Ah, ¿y puedo saltar más alto? ¡Uh! Baby ¿Qué es esto? Espera un momento A ver si hay algo Igual hay un secreto abajo, eh Ah, mira No hay nada aquí No Eh ¿Cómo subo ahí? Chavales Eh Hola Ah, vale Vale, por aquí Ok Vale Tiene sentido Quiero un pico mejor, eh Javier, coño ¿Eres tonto? Botas de velocidad Qué guay Hay mejoras y todo Para el personaje Muero en Cristo, eso, eh Hostias Vale, hay daño de caída Hay que tener cuidado A ver algo arriba Hay como una entrada Arriba, ¿lo veis? Hostias Me he vuelto a caer Voy a quedar muerto, eh A este paso Nah, pero no No puedo subir Hay como Un pasillo arriba Y una entrada No sé si lo podéis ver vosotros Eso no puedo romperlo Porque no Porque no se puede llegar arriba Pregunto ¿Qué pasa que no se puede llegar arriba? ¿Qué había? ¿Hay algún mineral o algo? Mira Odio No me gusta el daño de caída No me funciona bien el teclado El teclado El mando Vale Lo he dicho varias veces Que no me funciona bien el teclado El ratón El mando A ver ¿Por qué no se puede llegar arriba? Ah, había saltos Vale Vale, pues ya me conozco todo Vuelve al poblado Vale Tú ahí ¿Se puede romper esto de alguna manera? ¡Ja, ja! ¡Madre mía! 10.000 de IQ Pues se va a conseguir muchísima pasta aquí, eh Me ha dado como agua Me ha dado agua Esa cosa Esto no sé qué es Y allá arriba hay una entrada A la que no se puede llegar Vale Vámonos, gente Me flipan las botas de velocidad, eh Me flipan las botitas de velocidad Metes unos sprints bastante guapos ¿Qué era eso que había en tu pie? Nunca había visto algo así ¿Eso lo has encontrado en la cueva? ¿Crees que Joe lo dejo ahí para ti? A lo mejor hay más por ahí de abajo en la mina ¿Se lo has enseñado a mi padre? Deberías hacerlo Linterna de carbón ¿Cuántos niveles hay? ¿Has encontrado en una de las cuevas de Joe? No sé qué tipo de cosas se dedicaba ahí abajo Una natural seguro Engranaje y vapor, eso lo sé Estaba tonteando con muchas cosas raras Eso seguro A veces les hablo de almacén algunas en mi almacén Cosas raras que brillaban Yo preferiría que las hubiese dejado en la cueva Que estaba más abajo Entonces, ¿qué vas a comprar? ¿Tengo dinero? Tengo 50 A ver, pico de bronce Ni me lo pienso, ¿sabes? La linterna dura un minuto más Explora la cueva O sea, pues ahora tenemos un pico de puta madre, loco Tenemos un pico bien tochito, ¿eh? Tú, los minerales se recuperan O sea, siempre que vienes hay un mineral nuevo Os doy cuenta O sea Respaunean Se me ha roto el mineral Fuck Se me ha roto, sí Sí que se ha roto, sí Acerium No hay espacio No hay espacio ¿Tengo que volver a subir ya, tío? Uf ¿No hay una forma de volver rápido, tío? Ah, puedo descartar Mira, voy a descartar esto Oh, una cueva ¿Me muero si caigo ahí? ¿Te puedes morir si tú caes el agua? A ver Ah, pues no Vale Es bueno saberlo, ¿eh? ¡Woo! ¡Ope! No sé qué es eso, ¿eh? Esas cosas azules no sé qué son Vale Estoy petado ya de cosas, ¿eh? A menos que me descarguete Dieciséis, dieciséis A ver, ¿esto qué es? Vale Lo que no es bloqueado El bueno Eh, quiero esto Vale Descartamos esto Y nos quedamos con el Acerium, ¿no? Es mil veces mejor Aquí hay algo Ah, no Creí que era una entrada de una mina Más Acerium No quiero morir, ¿eh? Uf, gracias Vale Acerium Eh, debería pirarme, gente Tío, hace falta algo Para hacer un viaje rápido arriba, ¿eh? A ver, por aquí Antes de irme Eh, tengo miedo ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Hace falta para hacer un viaje rápido, tío. ¿Acerium? No. Es que mira, ahora pegarme toda la subida para arriba... ¡Madre! Espero que me acaben dando algo para viajar rápido. Vale, con la X voy todo follado para arriba. ¡Madre! Voy todo follado para arriba, ¿eh? Pa, 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 pa. ¡Let's go! Vamos. Hostia, pues llevo mucha pasta, tío. Bueno, 60. Tampoco es tanto, pero... Eh... Es que no vale nada, tío. La bolsa, si acaso. ¿Seguimos o qué? ¿No hay mejoras de salud? Ay, que no... ¿Me va a quitar la vida? Ah, vale. ¿Y por qué antes no me quitó la vida? Por la hostia que me he metido. ¡No! ¡No! Se han podido... Empiezas nuevas, no sé cuánto. Tampoco ha sido barato. Vale. He perdido dinero, ¿no? ¿Puedo recuperarlo? ¿Dónde está mi cadáver o algo así? En plan Dark Souls. Buenas, Herior. ¡Oh! Sí que se puede. Bueno, no sé si he recuperado... No sé si eso ha sido todo lo que yo tenía. Voy a ver si hay algo por aquí. Vale. Acerio está muy bien. ¡Joder! Casi me muero otra vez, tío. Por bobo, ¿eh? Pero por bobo total. Casi palmo ahí. Cobre no me interesa. Me lo quitaré, seguramente. Vale. Jueguito. ¿Qué es esto? Esto fuera. ¡Broncita! ¿Un teleport? Acerium. ¿Esto qué es un teleport? ¡Oh, por favor! ¡Sí, gracias! Vale, pues eso mola muchísimo, ¿eh? Un teleport. ¡Hostia! ¡La piedra esta! Pedazo de piedra, chaval. ¡Avenyorina! ¡Avenyorina! ¡Cuidado! ¡Eh! Cueba de nivel 2. No puedo. Bueno, espérate. ¡No contaban con mi astucia! ¡No! ¡Se va a romper! Espérate. ¡Hostias! ¡No contaban con mi astucia! ¿Y esto qué es? Vale. Venga, la de nivel 2. Vale, son fases como de mini-puzzles. Eso mola, tío. ¿Y esto? Vale, bueno. Eso sigo sin saber qué es. O para qué vale. ¡Oy, vaya! Esta cosa. ¿Cómo le pego yo a eso? ¡Plata! A ver, igual hago caer. Vale. Igual hay que hacerla caer. Otra habilidad. ¡Salto de vapor! Vuelvo al poblado. A ver, ¿qué coño es un salto de vapor? ¿Me he recargado el agua aquí? ¿Habrá que desbloquearlo o algo? No sé cómo usar todo el vapor, eh. ¡Ah, aquí está! ¡Oh, let's go! O sea, puedo. Vale. Esta, esta. Y esta. ¿Cómo se averigua esto? ¿Cómo puedo saberlo? ¡Ahí va! Lo he hecho el voleo, eh. ¡Broncita! ¡Hostias! Esto no sé qué es, pero me lo llevo. No hay espacio. Dame broncita. ¿Puedo seguir subiendo con el salto de vapor? Nah, no me interesa. Tú, igual con el salto de vapor, descubro algo arriba en la primera... En la primera cueva. Igual descubrimos algo arriba. Espera, no tiene una vía de escape por aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, gente! ¡Ey! El poco tiempo que yo pasé en la superficie lo solía pasar en el bar, normalmente solo, gravateando sus notas. Encontré esta vieja servilleta en la que había escrito algo. Parece una especie de mapa, ¿no? También ha marcado algo en él. Explora la cueva. ¡Eh! Es raro que te queden tan bien. Parece que están hechas para ti. ¡Teletransportador! ¿Será posible que tengas un teleport? Cabezón como tu tío. Él siempre hizo lo que le parecía mejor también. Si no puedo convencerte de que no hagas, será mejor... Eh, perdón. Si no puedo convencerte de que no... De que no lo hagas, será mejor que te ayudes. Bueno, falta una L. No creo que mi hija tenga que cubrir el trabajo de otro minero perdido. Entonces, ¿qué vas a comprar? ¡Teletransportador! Los raros artefactos de Joe. Él los usaría para crear atajos para volver a Tumbletown. Puedes probarlo cuando quieras. Voy a llevar uno. Y... Pica de hierro. Gente, vaya vicio de juego, ¿eh? Me cago en la puta. Voy a seguir para abajo. No, por aquí no. Bueno, sí, sí, sí. Espérate. Quiero ir a la primera cueva. A ver si como el salto de vapor. Ah, pero no tengo agua. En la primera cueva no había agua, creo. En esta cueva no había agua, ¿eh? Tengo que volver a la segunda cueva, tío. Va, no pasa nada. Es que no puedo picar esto de un golpe, ¿eh? Tú, ahí me hace falta escalera. Buenas, Heria. Necesito agua. No había aire. Aquí. Vale, fantástico. A ver, quiero volver. ¡Ah! Pero no quiero gastar el salto. Ah, vale. ¿Cómo era esto, gente? Hostia, ¿cómo era esto? Ahora sí. Pero no sé cómo... ¿Dónde encontrar la respuesta de ese puzzle? Bueno, también te digo, estoy un poquito yendo a lo loco. Vale. Pues quiero subir a la primera cueva. A la parte donde no podíamos subir. ¿Os acordáis? No puedo subir por ahí. Pobre, ¿sabes? Vaya mierda. No, esta no era la cueva. Mira, había agua en esta. No me hace falta bajar a la segunda. Aquí. Vale, yo aquí quería probar... Que allá arriba hay algo. ¿Lo veis? Allá arriba. No sé. Seguramente con el salto de aport... Consigamos algo allí. ¡Ay, Dios mío! El mando, el mando, el mando. Vale, un momento. No tiene mucha pinta, ¿no? De que podamos subir. No. No. Por aquí no podemos. No. Y por la izquierda tampoco. No. Pues nada, no se puede. Nos hace falta alguna otra cosa, seguro. 100%. 10 dólares le he traído. Eh, pero esto me da para otro hueco en la bolsa, creo. ¡Jiji! Sí, señor. Vale, ahora puedo picar un montón por ahí. ¡Eh, eh, eh! Para que ni nada... ¿Sabéis que estaría guay? Un pico que pique doble. O sea, en lugar de picarte uno en uno, piques de dos en dos. Todo lo adyacente, ¿sabes? ¡Ah, tonto feo! ¿La tercera mina? Pues nos hacemos esta mina y lo dejamos, ¿vale? Ah, no, no puedo. Ah, no puedo. Ah, sí que puedo, sí que puedo. Aventuriña. ¿Y este sitio? Ah, una mina normal y corriendo. O sea, una... Vale. No era nada especial. Pues quiero seguir. Quiero seguir, gente. Vaya vicio de fuego. Me cago en mi puta vida. ¡Plata! Esto no se puede romper. Explota eso cuando lo rompes. No puedo subir ahí. Es que parece que para llegar a ciertas... A ciertas partes... Me hace falta la escalera, yo creo, ¿eh? Estas piedras duras. No hay espacio. ¿Cómo que no hay espacio? Vale, quiero encontrar... O la cueva que me falta... O sea, la cueva que viene... O algún teleport, tío. ¡Ey, agua! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué hay aquí? ¡Ey! ¿Esto es parte del escenario o está...? Vale, sí. Pensé que era algo enterrado aquí, secreto. ¿Qué es esto? Aventurinha, ¿no? Avenjurnita, creo que se llama. Ah, pero no puedo cogerla ya. Esto vale 36... ¡Qué va, qué va, qué va! Lo que tengo es mucho más valioso. ¡Muerte! ¡Ah, la luz! Soy retrasado. Bueno, puedo saltar así. No puedo cogerlo. Vale. ¿Y esto cómo...? What the fuck? ¿Qué es esta cueva, tío? ¿Y por el otro lado igual o qué? ¡Lol! ¿Cómo se rompen esas piedras? Bueno, la pregunta es... ¿Se pueden romper esas piedras? ¿Se pueden romper esas piedras? Ya no he podido ahora... ¡Uy! ¿Qué es ese mineral? ¿Qué será eso, tío? Voy a pasarme esta cueva. Vale, la número 3. Por la izquierda, creo. ¡Área secreta! ¿What? Buenas, Herrier. Así que hay áreas secretas. Está bien saberlo. Escúchame, que me voy a matar, ¿eh? Como si iba siendo el tonto. Vale. La primera está lista. Por ahí no puedo ir. Nada. 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 Ah, no O saltar, por favor Gracias Eso no es por romperlo Por aquí nada tampoco Eh, no se ahoga ni nada Bastante falso Que será ese mineral, tío Estoy a un toque, eh Ah, estaba a un toque, tío Vale Vale, fueguito Fueguito, fueguito Ok, el primero Las tortugasas son muy tochas Además siento que me falta vida Tengo la impresión de que me falta vida Como que tengo poco, ¿sabes? Me matan muy rápido Déjame 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 Vale, otra Tú, pero había unos minerales aquí rarísimos No, este no Había otro Este Este ¿Qué será este? Voy a tirar La plata Cuarzo 150, tío ¿Y este qué será? Dolomita Quita, coño Ah, coño Está dura esa piedra, eh No puedo llegar ahí Porque no tengo Escaleras Espera Vale Joder Joder Es que, tío Lo de pulsar la X con el dedo Y también tener que pulsar la A con el mismo dedo Coño De la madre ¿Puedo subir ahí? ¿Dónde estaba la entrada de esa mierda? ¿Dónde era la entrada, gente? ¿Allá arriba? Ah, mira aquí Tarea secreta Nada, ¿no? Vámonos ¿Loco? Ah, vale ¿Por aquí? Nada, ¿no? Genocía apilada ¡Martillo! ¿Cómo martilleo? Alol Me consume agua ¿Será para romper las rocas grandes? ¿Podré romper las rocas grandes con esto? Eh, espérate un momento ¿Y cómo lo cambio? Ah, vale Aquí ¿Qué asco de enemigo? Coño De la puta calavera Joder Me piro ¡Eh! ¿Crees que era eso lo que quería hacer? Llegar hasta Oddworld a través de la mina Apuesto que aquí abajo hay muchas cosas valiosas Allá abajo no hay nada aparte de luminosos No creo que tengan ni idea de que es una roca valiosa Esto puede significar una mina de oro para Tumbletown Tanque profundo Armadura plateada ¡Madre! Algunas partes de este taladro parecen nos... Parecen... Me son muy familiares Otras no se parecen a nada que haya visto antes Puede que yo haya cogido esos conceptos en Oddworld, supongo No digo que los luminosos eran bastante inteligentes antaño Antes de que acabasen con su mundo, claro Bueno, entonces ¿qué vas a encontrar? Transportador Pico de acero Bolsa más grande Más una de salud máxima Más una de agua máxima Pico de acero ¿Cuánto dinero me queda? 27 Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? ¿Se puede guardar o se guarda solo? Me imagino que se guardará solo Correr, saltar por, atacar, cambiar de arma Cambiar de herramienta, usar de herramienta Perfecto ¡Vaya juegazo, tío! ¡Vaya vicio! Espero que os haya molado Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Vaya vicio! ¡Vaya vicio! Amén.